Los invito a ver nuestro programa Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión tendremos un interesantísimo tema de gran actualidad que es precisamente el mediador como constructor de la paz. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos ayuda en la solución de conflictos? Y sobre todo, ¿qué repercusiones puede tener en la vida jurídica de los conflictos de las personas, tanto físicas como morales y de las propias entidades? Será un placer tenerlos con nosotros, no se lo pierdan. Estará con nosotros el maestro Enrique Hernández Villegas, un gran gran mediador.